Se me llenan los ojos de lágrimas Al saber que no estás Y de pronto un dolor que me mata Y me hace recordar Los momentos que vivimos juntos Llenos de felicidad Han quedado guardados en mi alma Para la eternidad Nunca entendí por qué te fuiste Nunca me diste una razón Yo no te di ningún motivo Para esa decisión Solo te fui de aquella tarde Dejando en mí un gran dolor Partiste lejos de mi vida Sin motivo ni razón Se me llenan los ojos de lágrimas Al saber que no estás Y de pronto un dolor que me mata Y me hace recordar Los momentos que vivimos juntos Llenos de felicidad Han quedado guardados en mi alma Para la eternidad Nunca entendí por qué te fuiste Nunca me diste una razón Yo no te di ningún motivo Para esa decisión Solo te fuiste aquella tarde Dejando en mí un gran dolor Partiste lejos de mi vida Sin motivo ni razón Sin motivo ni razón Solo te fuiste Lo que te fuiste No te fuiste Lo que te fuiste Si no no! Gracias.